Nuevamente las autoridades competentes realizan el cierre de la vía en los barrios Villa Plata Baja y Diamante en el sector de Pozo 7 debido a las labores de investigación que adelanta el grupo especializado del CTI de la Fiscalía con el fin de conocer qué causó la explosión. Ha sido cerrada la vía de Pozo 7 por solicitud de la Fiscalía General de la Nación. En estos momentos hay en el lugar de la emergencia un equipo de especialistas realizando toda la labor investigativa y de rigor para poder determinar las causas de la explosión del pasado sábado y también para poder encontrar posibles restos debajo de los escombros. Ofrecemos excusa a toda la comunidad por la incomodidad, pero estas son medidas de prevención que se deben de tomar en este tipo de requerimientos. Creemos que a las 4 de la tarde ya la Fiscalía General de la Nación ha terminado su diligencia y abrimos nuevamente el flujo vehicular y de moto. Desde la Subsecretaría de Gestión de Riesgo y Desastre hacen un llamado a la comunidad en general a la prudencia en estos momentos en los que es necesario el cierre de esta vía y recomiendan tomar vías alternas.